Hola amigos, soy Isabel Planel, y en este vídeo vengo a contaros todo sobre el pase de grados en el Aikido de cinturones blancos y también de cinturones negros. ¿Quieres verlos? Ven, acompáñame. Como ya sabes, en Aikido no existen las competiciones, por lo tanto es muy difícil saber en qué nivel estamos. No estoy a favor de las competiciones, porque en realidad en el Aikido solo compites contigo mismo. Entonces en realidad no necesitas saber en qué nivel estás, pero sí para determinar cuál es tu progreso, porque en los exámenes de Aikido se evalúan distintas cosas, pero los objetivos de los exámenes de Aikido son principalmente cuatro, pueden haber más por supuesto, pero yo voy a explicar cuatro de ellos. El primer objetivo de los exámenes es que reconocen el nivel de experiencia. ¿Eso qué significa? Que tú al saber en qué nivel dentro de la escala de los grados, pues puedes saber cuánta experiencia tienes en el Aikido. Puedes reconocerlo a ti mismo o que te lo reconozcan los demás. Por ejemplo, si todos llevásemos cinturones de colores y entras en un tatami, en un dojo donde hay distintos alumnos y cada uno lleva su cinturón de color, pues puedes reconocer visualmente de inmediato cuál es el nivel de cada uno. Si todos llevamos cinturón blanco o todos llevamos cinturón blanco o cinturón negros, pues también ahí puedes reconocer los blancos de los negros. Recuerda que en Aikido en realidad somos todos iguales, todos practicamos y lo único que no te distingue sería el cinturón negro para reconocer que ya llevamos un tiempo practicando, reconocemos que ya hay un compromiso con el Aikido y que tenemos un nivel suficiente como para poder entender los movimientos, ejecutar las técnicas con fluidez o incluso hacer un Kemi más avanzado. Entonces ese grado pues reconoce en qué nivel está mal. También cuando alguien tiene un mayor nivel que tú no significa que sea mejor que tú, sino significa que lleva más tiempo recorriendo el camino del Aikido que tú. No significa que él está arriba y tú abajo, sino que simplemente ha recorrido más tiempo la vía del Aikido. Otro de los objetivos de los exámenes de paso de grado es que estimulan el progreso. Si tú nunca te examinas de un grado, no pasas nunca de cinturón, pues al final te puedes desmotivar, te puedes estancar, no tienes esa motivación de aprender cosas nuevas o de mejorar esas técnicas. Entonces el saber que te vas a examinar del siguiente nivel y saber que tienes que hacer unas determinadas técnicas delante de un tribunal, delante de tu profesor, delante de tus compañeros, pues hacen que te estimulen a progresar y mejorar. El tercer objetivo del pase de grado, los exámenes de paso de grado, es que reconozcan tu esfuerzo. Porque al final si tú sigues entrenando siempre con el mismo nivel, siempre con tu mismo esfuerzo, vale, vas a clase, sí, unas veces vas más, otras menos, pero realmente si te estás esforzando para pasar de grado, pasar de nivel, ser, al fin y al cabo es como que quieres ser mejor cada día, entonces ese examen y ese paso de grado va a hacer que reconozcan ese esfuerzo que estás haciendo o que has hecho en tu trayectoria de Aikido. No solo te lo reconoce tu maestro cuando te da el diploma, sino también tus mismos compañeros que reconocen que has hecho un gran esfuerzo y una gran labor para pasar de grado. Y el cuarto objetivo de los exámenes de paso de grado es evaluar el Shin-Gi-Tai. El Shin-Gi-Tai es un concepto que determina los tres pilares fundamentales de la práctica del Aikido, de la práctica o de la mejora del Aikido o de la práctica a lo largo de los años. Se compone de tres conceptos, uno es el Shin, otro es el Gi y otro es el Tai. El Tai son las aptitudes físicas, todo entrenamiento, toda clase empezamos con calentamiento, estiramiento, ejercicios para mejorar el core, flexiones para poder levantarte antes, etc. Elevar también tu ritmo cardíaco para que seas capaz de aguantar una clase entera o incluso un seminario de varias horas seguidas. O incluso, muy importante, para aguantar un examen, porque en el examen vas a estar haciendo técnicas una tras de otra y necesitas una cierta condición física y eso es lo que engloba el concepto de Tai. Luego está el Gi, que son los conocimientos técnicos. Los conocimientos técnicos, pues que sepas hacer un Irinitenkan, que sepas hacer un Shihonage, un Iriniminage, Kote Gaeshi, etc. O sea, las técnicas en sí, que las sepas hacer, no solo reconocer los nombres, sino pues mantener una cierta distancia de seguridad, la anticipación, todos estos conceptos que están en el grado en sí. Y luego el Shin, que son los valores espirituales, valores como la honestidad, el compañerismo, la sinceridad, la tolerancia con tus compañeros. Todo eso también se evalúa en el Aikido y son esos tres pilares, son fundamentales para llegar a ser un buen Aikidoka. O sea, de nada sirve tener una muy buena condición física y una técnica fantástica si luego esos valores del Shin no los has desarrollado. Es un poco para mí como el concepto de cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Un entrenamiento del cuerpo, un entrenamiento mental y un entrenamiento espiritual. Y eso es lo que definen los conceptos de Shin Gitae en el entreno del Aikido. Esos son, para mí, los objetivos que tienen hacer un examen de pase de grado. No es para señalar o para estar orgulloso de una manera despota de decir, pues yo tengo un cinturón mayor que el tuyo, soy mejor que tú, etc. Eso no, porque en el Aikido realmente somos todos iguales, entrenamos todos igual, somos todos blancos, somos todos, al fin, llegamos a negro. Pero nadie es mejor que tú, ni tú eres peor que nadie, simplemente están a otros pasos de distancia. O sea, han recorrido más camino que tú, más trayectoria. No significa que sean mejores. Por lo tanto, esa graduación, ese cambio de cinturón, pues lo que hace es que te evalúas a ti mismo y sabes que estás progresando y sabes que estás mejorando en el Aikido. En Aikido tenemos, como dije, cinturones blancos, tenemos cinturón blanco y cinturón negro. Y dentro del blanco, pues hay distintos niveles, como puedan ser en judo o en karate, que son el cinturón blanco, el amarillo, el naranja, el verde, el azul, el marrón y luego ya pasamos al negro. Los cinturones blancos de colores se llaman cinturones Q o grados Q y los negros ya se llaman grados Dan y empiezan por el Jodan, Nidan, Sandan, etc. Y los grados de cinturón blanco, pues serían el sexto Q, quinto Q, cuarto Q, tercero, segundo, primer Q. Para pasar de grado a grado se piden unas determinadas condiciones. Por ejemplo, estar un tiempo determinado de práctica, o sea, tener unas horas determinadas de práctica para pasar al siguiente nivel. Y unas técnicas apropiadas para ese nivel. ¿Qué hay que hacer para pasar de grado? Pues se hace exámenes. Pasas cuando ya estás preparado para el examen. Tu maestro normalmente te dice, venga, prepárate, te examinas, te vas a examinar al siguiente nivel. Te preparas para el examen, te preparas las técnicas con tu UQ o tus UQs. Y haces el examen en frente del maestro, en frente de un tribunal o también incluso en frente de los alumnos. También para mí la experiencia de los exámenes es bastante importante o bastante buena. Porque te permite volver a hacer exámenes. Es cuando tú empiezas a Aikido de una edad adulta y ya hace muchos años que no te examinas de ninguna asignatura, la universidad o lo que sea. Pues sientes un cierto nerviosismo a la hora del examen. Sobre todo el miedo escénico de estar ante tus compañeros, delante de gente que te miren. Eso, por ejemplo, para mí fue un reto bastante grande, ¿no? El empezar a hacer exámenes delante de los compañeros. Pero todo se supera. Por lo tanto, es positivo hacer exámenes porque es un reto que vas a superar. Y cuando lo superes, pues te encontrarás más satisfecho. Y se te reconoce el nivel de experiencia que tienes. Los grados Q, los grados de cinturón blanco, son reconocidos localmente. Son reconocidos en vuestra asociación. Y quedan registrados la fecha del examen y quién te examinó. Pero es realmente cuando llegas a Cinturón Negro, cuando es muy importante registrarlo en una institución, que pueda ser a nivel nacional o a nivel internacional. Mira, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos distintos, una especie de pasaporte. Este es un registro, un pasaporte de la IKICAI Alemania, en el que se reconocen los grados Q, ¿vale? Aquí, este es uno de nuestra asociación, que también queda registrado cuando te examinaste del examen de cinturón blanco, de Q, amarillo, naranja, etc. También puedes registrar cuántos seminarios has hecho, quién te los ha hecho, te los firman. Pero luego, cuando llegas a Cinturón Negro, sí es importante ya obtener un pasaporte oficial. Este, por ejemplo, es de la Federación Española, de la Real Federación Española de Judo y Disciplinas Asociadas, o Deportes Asociados, en el que ya aparece, pues, un registro oficial de tus grados de cinturón negro. Aparte de esto, la Federación, por ejemplo, te da una especie de tarjeta con tu foto, un carnet... Bueno, este es el carnet de las titulaciones, que eso viene aparte. Pero, también, para mí, lo más importante es tener este pasaporte, que es el Yudansha del IKICAI Foundation de Tokio. Este sí que es reconocido internacionalmente. Yo, con este de la Federación, oye, vale, bueno, porque ya es cinturón negro y sí que es reconocido. Pero este es el que todo el mundo reconoce. Entonces, sí es muy importante que los exámenes, las titulaciones, estén reconocidas en el Jumudoyo, que es donde oficialmente estoy. Y aquí también puedes registrar los cursos a los que vas, etc. Es un pasaporte, como oro, un paño. Para pasar de grado a grado, se piden un número determinado de horas de entrenamiento del cinturón anterior, más luego unas técnicas determinadas. O sea, en el examen te van a preguntar unas técnicas determinadas que debes saber. Esas técnicas son las de ese grado más las de los grados anteriores, por lo tanto, cada examen se va complicando más. Y, como dije antes, se te va a evaluar, pues, distintos conceptos dentro, no solo los técnicos, sino también de valores y actitudes físicas. Hay algunas asociaciones que para pasar de grado incluso te piden la asistencia a determinados cursos. Por lo tanto, si tienes un registro como este, se llama Mudansha, ¿vale? Mudansha y Yudansha, cinturón negro, cinturón blanco. Si tienes un registro de los cursos y seminarios a los que has atendido, pues, puedes certificar de que has ido a seminario. Cada asociación tiene su propio sistema de grado, tiene su propio cuadrante donde dice qué técnicas tienes que saber para cada grado. Pero, como referencia, nos vamos a guiar por la del Hombudoyo de Tokio, que es el pilar fundamental de todos los demás. Hay algunas asociaciones que piden más técnicas de la del Hombudoyo, porque a veces parecen que son pocas, aunque no lo son. Y por ahí que sirva como base de referencia para hacer más. Por ejemplo, para examinarte del primer examen, que sería el de Kito Kyu, necesitas como mínimo 30 días de práctica, 30 horas de clase. Eso como mínimo, para un poco, no es que sea estricto, sino que determina un poco que ya deberías, con 30 días de práctica, ya deberías empezar a moverte haciendo irimitenkan con soltura, trabajar con uke y distintas manos, etc. Y entonces se pide Shomenuchi Ikkyo, Katatedori Shihonage, Shomenuchi Irimi Nage, y luego los exámenes siempre terminan en su Wariwasa Kokyoho. Luego ya, para los exámenes de primer dan, sabes que normalmente hay un tribunal de como mínimo 3 personas que te van a evaluar. Y te van a pedir estar por lo menos un año de cinturón marrón. Y te van a pedir, pues, todas las técnicas en realidad. Y bueno, ya para segundo dan, te piden estar un año como mínimo desde el primer dan. Y te piden todas las técnicas para primer dan, más trabajo con tanto Dori, trabajo con dos ukes. Y luego hacer un artículo sobre algún tema sobre el Aikido. Pues nada, eso ha sido todo lo que quería contaros sobre los grados del Aikido. Espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, por favor comentármelo. Suscríbete a mi canal porque estoy subiendo vídeos como este una vez a la semana. Y coméntame, háblame. Yo encantada. Muchas gracias. Arigatomusemas.